Mestiza Mestiza El día que me conocí, mi alegría es igual a tal Fue el dolor de las flores, mi alma que muerda Mestiza El día que me conocí, mi alegría es algo que me gusta Mestiza El día que me conocí, mi alegría es igual a tal Mestiza El día que me conocí, mi alegría es igual a tal El día que me conocí, mi alegría es igual a tal Mestiza Mestiza Bailando en los carnavales, los tres años bailaré Bailen, bailen muchachos, derrochando alegría Cumplir mi fiel promesa, los tres años bailaré El día que me conocí, mi alegría es igual a tal Fuerza 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 Mestiza 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 Gracias.